cómo la diputada Vanessa Siley, del propio bloque del Frente de Todos, ahora lo vas a contar Pablo, critica el tema del propio proyecto del oficialismo de ganancias a los jueces. Pero veamos el homenaje que pide la diputada Los Penatos a su colega. Quiero pedirles un minuto más, un minuto nada más. Le quiero dar la palabra a la diputada Los Penatos una cuestión que no tiene que ver con el presupuesto. Le pido, diputado Leibald, ahora déjeme un segundo. Gracias, gracias, presidenta. Es solamente un minuto. La verdad es que queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni, que hace menos de un mes perdió un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé, que está internado, vino hoy a cumplir con su función. Mientras muchos diputados se fueran a dormir, la diputada, Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función y era simplemente eso. Nada más. Al final se ve la imagen de la diputada justamente llorando. Sí, y realmente, bueno, también hay que decir, ¿no?, respecto a defender ideas y demás y posicionamientos en medio de ese drama, la diputada estaba presente. Un ejemplo. Efectivamente, un ejemplo. Cuando siempre hablamos de los diputados y los senadores, la verdad que un ejemplo. La otra diputada era del Frente de Todos. Sí, te cuento, no sé si tenemos el tape, pero te cuento. Hubo cinco, cuando hablamos del tema de ganancias, hubo cinco diputados del Frente de Todos que votaron en contra. Son diputados de extracción sindical, tres de ellos son del gremio de los bancarios, una es Vanessa Silei, que es la que vamos a ver ahora, que es del gremio de los judiciales, y explicó los motivos por los cuales ellos se opusieron y votaron en contra de quitar la exención del impuesto a las ganancias a los jueces. Cuatro veces a discutir paritarias este año para alcanzar la inflación. En noviembre nos sentamos por la Quinta Bella. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a generar que asalariados le transfieran a otros asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es cuando sacamos del capital, como lo proponía Axel Kicillof en el 2016, y le transferimos al trabajo. Para equilibrar realmente el reparto del ingreso. Mire, presidente, no solamente como trabajadora, sino como hija de laburantes, peronista, creyendo que el trabajo es el gran generador de la movilidad social ascendente, y que un hijo de un trabajador o una trabajadora puede estudiar en la universidad, puede graduarse, puede prosperar, y no tiene por qué ser pobre una persona que trabaja, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. Nunca más que el salario es ganancia. Y que los jueces se arreglen solitos. Pero nosotros y nosotras no podemos fallarle a los nuestros. No podemos tocar el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí está la diputada, ¿no? Por eso es un poco lo que hablamos con Giacobiti. El oficialismo pone esto sobre la mesa, y desde el propio sector del oficialismo lo critican. En parte, algunos dicen, efectivamente, Cristina, para generar más ruido con la justicia, otros dicen, bueno, parte de la habilidad en la aprobación del presupuesto, de que pueda tener también la oposición un triunfo, y en última instancia conseguir lo que Sergio Massa quería, que era la aprobación del presupuesto, fundamental para la gestión económica en el próximo año.